Oración al Señor de la Misericordia, por la salud de mis ojos. Amén. Yo soy el Padre Sergio, sacerdote católico, y te invito para que hagamos esta oración con mucha devoción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor Jesús de la Divina Misericordia, aquí estoy delante de ti con muchísima fe y gran devoción, suplicándote por mis ojos, para que me ayudes por favor con mi vista. Tú sabes, Divina Misericordia, que mis ojos no están bien y que son indispensables, necesarios para seguir adelante en mi vida. Oh Divina Misericordia, tú siempre te has preocupado por tus hijos e hijas, en especial por aquellos que sufren, por aquellos que tienen alguna enfermedad. Pues bien, ahora yo estoy aquí, oh Divina Misericordia, suplicándote por favor que me ayudes y que escuches mi oración. Muestra por favor, te lo suplico, con muchísima devoción, tu poder sanador sobre mis ojos, para que de esta manera yo pueda recuperar mi vista y mis ojos siempre estén bien. Me da muchísimo miedo, porque con el paso del tiempo, de los años, mis ojos cada vez más están deteriorados y eso me espanta, porque si pierdo la vista, ¿qué va a hacer de mí? Por eso te pido, oh Divina Misericordia, que me ayudes por favor y que me concedas esa salud que tanta falta me hace para que yo pueda ver bien. Te suplico que coloques tus manos, tus benditas manos sobre mí, para que me ayudes y que todas esas enfermedades, que todo eso que me impide ver correctamente, se aleje de mi vida. Yo confío muchísimo en ti, Divina Misericordia, porque he escuchado que a tantas almas afligidas les has devuelto la vista. Cuando estabas tú en medio de nosotros en este mundo, te gustaba que los ciegos recuperaran la vista para que volvieran a ver. Ahora te suplico yo que me ayudes también para que pueda ver mejor, con más claridad, con naturalidad y de esa manera Divina Misericordia, sea yo una persona muy tranquila y muy feliz. Te pido sobre todo esto porque es necesario mi vista para que pueda trabajar con ánimo y con empeño, para que pueda seguir adelante. Divina Misericordia, tú sabes que mi familia necesita de mí. Ellos dependen de que yo esté bien. El solo hecho de pensar que no pueda ver, que la vista me falle, me pone muy nervioso y me llena de gran angustia y de enorme desesperación. Por eso te suplico Divina Misericordia que me concedas la gracia de que me mantenga bien, en el camino correcto, de que pueda ver, de que mis ojos vayan mejorando. Me da muchísimo miedo que me pase lo que a otras personas les ha sucedido, que ya no pueden ver, que están muy malitas, que están muy enfermas. Por eso te suplico Divina Misericordia que coloques tus manos sobre mí. Ayúdame también para que utilice mi vista para ver las cosas más bonitas de este mundo y te pido perdón por haber visto cosas que no son santas, cosas que no me edificaban, cosas que no me ayudaban. Yo sé que la vista, que los ojos, tú me los das para que vea con claridad el reino de los cielos que está delante de mí. Y te pido perdón por todas las veces en que lamentablemente no me fijé en lo importante de la vida sino que me distraje. Por eso de ahora en adelante Divina Misericordia te prometo que me voy a esforzar por ver lo que es correcto, lo que es adecuado, por mirar las cosas bellas de la vida. Te prometo utilizar mi vista para el bien y de esa manera yo sé que más me vas a ayudar porque tú siempre quieres ayudar a las personas que hacen el bien. Divina Misericordia te suplico también que sanes todas las enfermedades que hay en mi interior. Tú me conoces y sabes que tal vez hay enfermedades dentro de mí. Te pido por favor, te lo suplico, que las destierres completamente, que las saques de mi cuerpo, de mi vida y que me concedas la gracia y la esperanza de caminar por la senda del amor, por la senda de la justicia. Además, oh Divina Misericordia, con la salud que sé que tú me vas a regalar, te prometo que me voy a esforzar por hacer el bien y por ayudar a los demás. Me arrepiento tanto por todas las veces en las que he actuado con egoísmo, en las que solamente he pensado en mí, en las que no me he preocupado del sufrimiento de los demás. Por eso estoy aquí arrepentido, pidiéndote perdón Divina Misericordia y ofreciéndote que con la salud que tú me regales, yo voy a hacer todo el bien que más yo pueda para ayudar a todas las personas, en especial a los más pobres, a los más afligidos, a los que no tienen esperanza. Divina Misericordia, concédeme también la gracia, te lo suplico, de que con mis ojos pueda yo ver la esperanza que está delante de mí. Hay muchísimas veces, Divina Misericordia, que a pesar de tener una buena vista, todo lo veía mal, todo me parecía confuso, todo lo veía negativo. Por eso ahora te prometo, Divina Misericordia, que si tú sanas mis ojos, que si yo puedo ver con claridad, me voy a esforzar por ver las cosas más bonitas de este mundo, por ver lo maravilloso que tú has creado y puesto para nosotros. Oh Divina Misericordia, la verdad me siento triste, desesperado y espantado porque mis ojos no mejoran. Te pido que me ayudes a cuidarlos, a cambiar de vida, a hacer todo lo posible por cuidar mis ojos y mi salud, porque yo sé que también mucho depende de la fortaleza que tenga yo internamente para poder cuidarme. Por eso, oh Divina Misericordia, ayúdame, te lo suplico, para que pueda yo cuidar mis ojos con todo ánimo y con mucho empeño y de esa manera ayude para que mis ojos estén bien. Oh Divina Misericordia, te pido que el rayo de color rojo que representa tu preciosa sangre se derrame sobre mis ojos para que saquen toda enfermedad, toda dolencia, todo mal que haya dentro de mis ojos y de esa manera comience yo a ver con claridad. Que tu preciosísima sangre purifique mis ojos para que lo que no veo claramente lo pueda distinguir hasta la eternidad. Oh Divina Misericordia, ayúdame, te lo suplico, y que tu preciosa sangre cure, sane mis ojos. Además, te pido también con mucha devoción que el rayo azul que sale de tu santísimo corazón y que es el agua preciosa que brotó en la cruz, ayude a que mis ojos puedan purificarse y para que estando bien solamente puedan ver lo importante, que ya no me preocupe por las cosas pasajeras, por las cosas de este mundo, por las cosas superfluas, sino al contrario, que sea yo una persona que siempre y en todo momento se preocupe de lo mejor de este mundo. Divina Misericordia, por el poder de tu santo nombre, sana mi vista, por favor, y quita toda maledicencia, toda enfermedad, todo problema que tenga en mis ojos, para que pueda ver con claridad. Oh Divina Misericordia, apiádate por favor de mí, de este pobre pecador. Sé que te he dado la espalda en muchísimas ocasiones. Sé que no soy digno de ti. Sé que soy un pecador. Pero te pido que tengas misericordia, que tengas compasión de este hijo tuyo, y que me sanes por favor. Regrésame la claridad en los ojos. Te lo pido con toda mi fe y devoción. Oh Divina Misericordia, que de tu costado brota tu sangre preciosa y el agua de tu corazón. Ayúdame por favor y dame la sanación en los ojos que tanta falta me hace. Protégelos, te lo suplico, y llénalos de muchísima fuerza para que no se debiliten y que con el paso de los años, en vez de venir a menos mi vista, yo pueda seguir viendo con claridad, para trabajar con ánimo, con devoción y con muchísimo entusiasmo. Y de esa manera alcance cosas maravillosas e increíbles en este mundo. Oh Divina Misericordia, ayúdame, te lo suplico con todo mi corazón. Tú que estás en el cielo, manda a tus santos ángeles para que me enseñen a cuidar de mi vista. Y de esa manera, siempre y en todo momento, yo haga lo mejor para mis ojos y para mi vida toda. Yo sé que tú entregaste tu vida por todos nosotros. Por eso tengo la confianza en que me seguirás ayudando, porque tú eres un Dios de poder, pero sobre todo un Dios de misericordia. Y sé que en medio de la enfermedad de mis ojos, tú tienes compasión de mí y me vas a ayudar. Oh Divina Misericordia, me pongo en tus manos, con la plena confianza, agradeciéndote, porque sé que me vas a conceder ese milagro tan maravilloso que tanta falta le hace a mi corazón y que todo va a estar bien y que en tu santo nombre podré volver a ver con claridad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Oh Divina Misericordia, sana mis ojos por favor y concédeme la gracia de que pueda ver con claridad. Amén. Amén. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca increíblemente y que te conceda cosas maravillosas y cosas hermosas, sobre todo que tus ojos estén bien y que recuperes la vista como cuando eras un niño, una niña. ¡Jaleluya! Hermanos y hermanas, ofrezcamos esta bendición por todos los matrimonios. Que Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, bendiga a todos los matrimonios, en especial a aquellos que están atravesando por una situación difícil. Señor, sana a todos los matrimonios. ¡Sálvalos! Le pido que tengan un solo corazón, que se amen, que piensen en sus hijos, que recuerden que se han prometido amor eterno. Dales mucha fortaleza, Señor, para que todos los matrimonios sigan adelante con amor y con santa reconciliación. Señor, sana a todos los matrimonios. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.